Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Dime cómo hacer que te olvide, si tus recuerdos vida me persigue Hoy recuerdo cuando solíamos vernos, en aquellas tardes de invierno Cuando la noche nos cobijaba, cuando en nuestros corazones se amaban Cuando el mundo y sus tonterías no nos importaba, cuando al amor nuestros corazones jugaban Pero la desconfianza fue nuestra arma y nos separó, nos separó de la felicidad Y te confieso no te he dejado de amar, sigo pensando en ti, en tus ojos y en tus detalles hermosos Pero hubo dos monstruos que hicieron a mi vida infeliz Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Dime cómo hacer que te olvide, si tus recuerdos vida me persigue Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Dime cómo hacer que te olvide, si tus recuerdos vida me persigue Hoy, hoy solo pienso en ti como la mujer que me amó, la que sin medida me dio su corazón La que nunca me dio una traición, la que nunca solo me dejó Pero fue su decisión, dejar a mi amor, tal vez fue mi culpa o la de ella Pero para qué culparla si sigue siendo una doncella La que seguirá en mi memoria, como la mujer más bella Pero que me queda, solo recuerdos Que se espuman con la velocidad del viento Y no invento, te sigo amando Si, eso siento Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Dime cómo hacer que te olvide, si tus recuerdos vida me persigue Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Dime cómo hacer que te olvide, si tus recuerdos vida me persigue Siento que ya no puedo más, te he buscado y no estás Dime cómo hacer que te olvide, si tus recuerdos vida me persigue